hola qué tal si llegas a este canal es porque te gusta la poesía o está relacionado con la naturaleza o los viajes yo soy romeo el último poeta me gustan los viajes me gustan las poesías y tengo una frase que es vive a mil porque a cien es demasiado poco si no estás suscrito a mi canal suscríbete vive conmigo mil aventuras acompáñame a descubrir nuevos paisajes y nuevas historias